Cada vez que tengo un deseo Y una pena yo me la quito Y cuando me tomo un traguito Me da rasquiñir, te lo dejo Y cuando me tomo un traguito Me da rasquiñir, te lo dejo Entonces allí invento una parranda Para que a la pena se lo olvido Y así se consuela mi alma De esas penas que andan conmigo Y así se consuela mi alma De esas penas que andan conmigo Porque así, porque así Hasta se me erizan los bellitos Cuando yo, cuando yo Veo una parranda bien sabrosa Y cuando escucho un acordeón bonito Si lo ejecuta con la yo Mendoza Y cuando escucho un acordeón bonito Si lo ejecuta con la yo Mendoza Cuando un hombre está enamorado Unos tragos calman su pena Por eso es que vive Miriam Con esa ilusión parrandera Por eso es que vive Miriam Con esa ilusión parrandera Cuando voy a hacer una parrandita Busco a los amigos que más quiero Y eso para mí significa La costumbre sana de un pueblo Y esto para mí significa La costumbre sana de un pueblo Pero aquí, pero aquí Siento que hace falta un detallito Para estar, para estar Satisfecho y lleno de alegría Y esa es la voz de Poncho, mi hermanito El complemento de la vida mía Esa es la voz de Poncho, mi hermanito El complemento de la vida mía Cuando yo estaba muchachito Soñaba con ser parrandero Le seguí los pasos a mi viejo Y le eres desde todo un poquito Eso yo no lo puedo negar Si lo niego yo no soy sincero Y ese es el orgullo que tengo Ser igualito a mi papá Ese es el orgullo que tengo Ser igualito a mi papá Porque así, porque así Es que me gustó en los pies mi triste Y ojalá, y ojalá Que yo no me muera todavía Y ojalá que mi hijo José Enrique Tenga las mismas cualidades mías Y ojalá que mi hijo José Enrique Tenga las mismas cualidades mías ¡Gracias! 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 Gracias.